A casi un año de tomar protesta como presidente, AMLO tiene una aprobación de más del 71%. A un año de cumplir funciones, AMLO Metrics realizó una nueva medición de la aprobación de la actual Administración Federal, además de una valoración comparativa de tres momentos en lo que va del año. En encuestas realizadas a 800 personas por teléfono, se cuestionó a las personas sobre si aprueba o desaprueba la Administración de AMLO, lo que en marzo reflejó un 72.3% de aprobación y solo el 27.7% lo reprobaba. A los seis meses de gestión, la aprobación alcanzó un 73% y la desaprobación del 27%. Cabe destacar que a mitad del primer año es cuando generalmente los números descienden en cualquier gobierno, mientras que en el caso de López Obrador ascendieron. La última medición realizada el pasado 16 de noviembre mostró que la aprobación se ha mantenido, pues es del 71.2% de los encuestados que mantuvo su respuesta positiva, mientras que la gestión es reprobada por el 28.8%. Lo anterior, a pesar de los hechos ocurridos como la captura y liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa y el asesinato de la familia LeBarón, además de que de forma reciente se dio asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, lo que fue muy cuestionado. A pesar de ello, la aprobación del presidente no sufrió muchas consecuencias como muchos de sus detractores anunciaban, pues se mantuvo prácticamente estática si se toman las diferencias que caen dentro de los márgenes de error de la propia encuesta. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el siguiente video.